¿Qué es la obra de la Cine Teatro? Es una obra de mantenimiento importante, dos escuelas puntualmente, estamos hablando de más de 15 millones de pesos, una escuela puesta a valor en completa, 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 en lo que tiene que ver con baños, en lo que tiene que ver con energía, con agua, con los techos, y unos problemas que tenía de submoraciones estos edificios que fueron resueltos arquitectónicamente con unas submoraciones, así que realmente estamos contentos y sobre todo garantizando el inicio de clases para todos los chicos, tener escuelas de calidad que era lo que pedía nuestro gobernador. ¿Qué balance hace de las visitas? ¿Qué pudo anotar del avance de las obras? No, estamos dentro de las curvas de avance, es más, estas escuelas van a estar garantizando ya el inicio de clases, así que en ese sentido estamos tranquilos, estamos muy comprometidos del equipo, la verdad que la empresa también constructora, las dos en este caso, estaban comprometidas en entender que teníamos, como siempre en Salud, que iniciar las clases en fecha, y contentos porque los chicos van a estar disfrutando de edificios realmente nuevos, por esta valor completa, nueva, que era lo que pedía Alberto. Más allá de estas escuelas, ¿en qué está aportando obras públicas para lo que es educación? No, en educación la política de Alberto es más que abarcativa, está todo el gran desarrollo de las políticas de las escuelas generativas, estamos prestando apoyo desde la parte de infraestructura escolar a más de 360 escuelas que se intervinieron en los últimos 8 meses, estamos en condiciones, el gobernador, de dar inicio de clase con el 100% de las escuelas en condiciones, así que realmente eso no es común en la Argentina, y es algo que por ahí en San Luis tomamos como a la pasada, y es algo para remarcar el trabajo en equipo que hace el equipo de Alberto, tanto de educación, obras públicas, los demás ministerios, para que se inician las clases y estén dadas las condiciones para que así sea. Ministro, a nivel nacional, ¿los datos no son alentadores en obras públicas? No, estamos en una crisis de obra, una crisis macroeconómica importante, tenemos características muy complicadas, uno que es una tasa de interés macroeconómico muy fuerte, muy elevada, una de las más caras del mundo, tenemos una actividad económica que sigue marcando un descenso mes a mes, lo que habla también de una inflación con estancamiento de la economía, lo que se conoce por esta inflación, se hacen correcciones macroeconómicas pero sin ningún tipo de política de fondo, han tocado la tasa de interés y enseguida ha reaccionado el dólar, más de 60 centavos en un día, y esas son incertidumbres, la Argentina vuelve a estar en un grado de incertidumbre muy alto y a mayor grado de incertidumbre menos inversiones, al haber menos inversiones, más parálisis, y bueno, la obra pública ya lo anunciaron desde el gobierno de Macri, va a estar paralizada hasta mayo por lo menos, lo cual hace que la actividad siga esta tendencia negativa. Alberto hace todo lo contrario, está trabajando muy fuerte utilizando los recursos para mantener la economía caliente, no solamente en obra pública, la provincia hoy por hoy, el gobernador que más obra pública tiene ejecución, 100% con financiación propia de la provincia, y después con una gran batería de medidas para justamente luchar contra la pobreza, y eso es una gran característica de Alberto, y un gran sentido social, ha invitado ahora también a todos los intendentes a trabajar con un presupuesto de más de 700 millones puntuales para lo que es el plan de lucha contra la pobreza, y en eso hay que estar todo cerca del gobernador, cerca de Alberto, y tratar de que siga piloteando esta tormenta que realmente es muy complicada a nivel nacional.